El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos Los auténticos de Hidalgo Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la cegará Quiero llevar por siempre aquí mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la cegará Quiero llevar por siempre aquí mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Quiero llevarla siempre en mis recuerdos Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida y no se impara Cuando le das amor valga con dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la cegará Quiero llevar por siempre aquí mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!